es un placer para mí presentarle fuego ardiente un melodrama original una sólida historia de amor de personajes entrañables con un elenco de primera con estas palabras el productor carlos moreno presentó ante los medios de comunicación fuego ardiente la nueva telenovela de televisa y la primera historia original de la empresa en lo que va del año el melodrama cuenta con la actuación protagónica de mariana torres quien ya ha encabezado otras historias para televisa como ringo y la bioserie hoy voy a cambiar a diferencia de otros papeles que ha hecho en otras telenovelas alexa es una mujer madura es una mujer segura una mujer que cree en la equidad de género y que ya no está dispuesta a sacrificar su felicidad adelantó la actriz mexicana se encuentra en un matrimonio bastante complicado y se enamora y es un amor imposible que vale la pena vivirlo entonces eso va a tener muchos momentos complicados el galán de mariana en esta historia es carlos ferro quien reconoció que grabar la telenovela en plena pandemia no ha sido una experiencia fácil para él debido a su personalidad yo soy una persona que abraza mucho y constantemente estoy en contacto con todos mis compañeros pero en esta ocasión me tocó aguantar ser muy paciente y tener distancia aunque me cueste mucho trabajo y ya me han regañado muchas veces admitió el actor mexicano pero lo intento nos toca seguir con los protocolos y cuidarnos mucho el melodrama que se graba desde el año pasado en méxico marca el regreso a televisa de cuno becker quien interpreta a unos de los grandes villanos de la telenovela reconoció entre risas el actor mexicano estoy agradecido de regresar a televisa con un villano nunca me había tocado hacer un villano acá entonces me divierto mucho el elenco protagónico del melodrama lo completan claudia ramírez y josé maría távira quien conforman la segunda pareja protagónica de fuego ardiente claudia martín arturo peniches socorro bonilla laura flores yolanda aventura josé elías moreno sebastián poza maya ricote bárbara islas agustín arana y luis gatica entre otros también participarán en la telenovela fuego ardiente es una idea original de la escritora marta carrillo y cristina garcía y cuenta de 102 capítulos que en méxico comenzarán a emitirse el próximo lunes 8 de febrero fuego ardiente la escribimos dos escritoras mexicanas que amamos al melodrama y lo que hicimos fue meternos en la intimidad de una familia de los ferrer entre sus secretos toda su historia todo lo que va moviendo en la vida y creo que esa es una función el poder retratar lo que muchos hombres y mujeres sienten en la actualidad comentó carrillo creo que es una historia que con alguien nos vamos a identificar porque hay mucha pasión hay fuego de verdad que nos quema el alma y el corazón dante fernando shangherotti e irene ferrer claudia ramírez son hermanos y tienen una casona dedicada a la elaboración y exportación de aceite de oliva en el estado de sonora méxico la producción de aceite de la familia es una de las más importantes del país dante ferrer decide reunir a la familia completa al saber que pronto morirá pues descubre que padece una enfermedad terminal y siente la necesidad de poner en orden sus pendientes y convivir con la familia el tiempo que le quede de vida al reunirse lo ferrer se desatan pasiones desbordadas sobre todo por el encuentro de alexa mariana torres y gabriel carlos ferro quienes se involucran en un amor prohibido pero además descubren que detrás del negocio familiar de la elaboración de aceite de oliva se esconde la actividad ilícita de falsificación de billetes alexa está casada con joaquín ferrer cuno becker y gabriel lo está con marta ferrer claudia martín ambos sobrino de irene joaquín es la cabeza del negocio ilícito y gabriel en realidad está en búsqueda de su hermano desaparecido y cree que los ferrer están detrás de todo